Tierra del Fuego Buen día para vos, para toda la gente de la radio Muchas gracias realmente por la comunicación Bueno, primero queríamos saber, algo estuve viendo ¿Cómo viene primero la campaña de vacunación en tu provincia y la cantidad de contagios en el último tiempo? Bueno, la verdad que la vacunación viene muy bien Nosotros ya hemos vacunado a todo el sistema de salud Y toda la población de riesgo mayor de 60 Y toda la población de riesgo con factores de riesgo de 18 a 59 años Y ya hemos vacunado a la población en general mayor de 50 años Y ahora estamos vacunando a la población en general ya hace unos días mayor de 40 años A medida que vamos teniendo las dosis que van llegando desde la nación Seguimos bajando el rango etario Así que en eso venimos, la verdad que gracias a Dios muy bien Bueno, el tema, sacando ya, no olvidándose lo sanitario obviamente Pero yendo palmo a palmo, ¿no? Realmente ahora se viene, realmente salir de lo que dejó la economía, ¿no? Lo que dejó la golpeada la economía post-COVID Y es una gran pelea que ya se está dando y es la pelea por dar, ¿no? Recordemos, ¿no? Por ejemplo, Ushuaia, un lugar, ya sabemos todos Lo turístico que es y que está en un momento complicado, ¿no? Sí, yo creo que más que la post-pandemia Creo que tenemos que entender que la pandemia no terminó Pero tenemos que ir buscándose en punto de equilibrio y punto de encuentro Entre mantener bien lo sanitario En nuestro caso, venimos en esa línea tratando de mantenerlo bien Bajando, teniendo la menor cantidad de casos posibles Positivos, pero también hospitalarios Y por otro lado, reactivar la economía Nosotros, Guerra del Fuego, veníamos Nosotros recién hablaba de la postergación Daños de postergación de la industria Donde se habían perdido muchísimos puestos de trabajo Veníamos con actividad turística creciente Tierra del Ushuaia, sobre todo Igual que le pasa a Calafate o a Misiones Recibe mucho turismo extranjero Y eso venía bien, venía creciendo Y con la pandemia todo eso se cortó Y hoy estamos trabajando Y por eso a nosotros nos importa tanto Asegurar lo sanitario y vacunar Y haber ampliado la infraestructura turística Primero para los pueblinos y las pueblinas Y también después para todos los que vienen Nos necesitamos reactivar urgente el turismo Porque es una de las actividades principales De las actividades económicas de Tierra del Fuego Y viene siendo la más castigada ahora en la pandemia Porque estamos, está prácticamente Por más que hay turismo interno Prácticamente cerrada para el turismo extranjero Estamos trabajando justamente ahora Para la temporada de invierno Nosotros tenemos uno de los centros de esquí Más importantes de la región Y viene muchísima gente de nuestro país Pero también de afuera Y viene la temporada de cruceros Y ya hemos trabajado Y el COE de nuestra provincia aprobó El protocolo para los cruceros Y estamos trabajando con el gobierno nacional Con el Ministerio de Salud y el Ministerio de Turismo Para en octubre, noviembre Recibir los cruceros del mundo Que van a la Antártida Y que pasan por Ushuaia Y en eso estamos muy avanzados también Así que, pero necesitamos reactivarlo Porque la pobreza golpea La desocupación golpea Y creo que es hora de empezar a reactivarlo Gustavo, buenos días Tomás García, te saluda ¿Cómo andás? Buen día, bien Te quería consultar porque, bueno Justamente por la incidencia del turismo Tierra del Fuego Fue una de las provincias más castigadas En el inicio de la pandemia ¿Cómo lograron, digamos, revertir eso Para llegar a hoy a esta situación? Mira, yo recuerdo O sea, que para mí fue una decisión muy dura Nosotros tomamos la decisión De cerrar la provincia Una semana antes que el resto del país ¿Se acuerdan de eso? Tierra del Fuego Decretó la cuarentena obligatoria El aislamiento obligatorio Una semana antes que el resto del país Cuando tuvimos los dos primeros casos Pero los casos nuestros No se vieron en el puerto Nosotros, porque después ¿Se acuerdan que hubo algún Media Nacional que decía De los barcos llenos de pasajeros chinos Con barcos infectados? No pasó por el turismo La verdad es esa No pasó por el turismo Sobre todo del crucero, ¿no? Nosotros los primeros casos Sí los tuvimos en el aeropuerto De nuestra ciudad Pero también con casos nacionales Pero bueno, ahí fue creciendo Y la verdad es que la pasamos mal Primero en la ciudad de Ushuaia Luego en la ciudad de Ushuaia Tranquilicción, por así decir El tema de contagios Sino se agarró en Río Grande Que es la ciudad más grande La industrial Y lo fuimos conteniendo Primero con el buen comportamiento De los jodinos y jodinas Eso fue fundamental Y después con un sistema sanitario Que yo lo digo Yo me saco el sombrero Ante el sistema sanitario público De la provincia El sistema sanitario que venía Postergado Con congelamiento salarial De cuatro años Con muchísimos problemas Sin embargo Después la clave Es hacerle caso A los que saben Yo no soy infectólogo Yo no soy intermediólogo Entonces cuando se armó El COVID con la ministra de salud Con los infectólogos De la provincia Con los encargados De pideniología De la provincia Todas las decisiones Se tomaron en base A lo que ellos decían Y por supuesto Ir buscando después El equilibrio económico Y ahí la provincia La verdad que Gracias a nuestro ministro De economía El banco Tierra del Fuego La importancia De tener un banco estatal El trabajo con el sector privado Muy importante Con la legislatura provincial Se pudieron hacer Otorbar herramientas De acompañamiento financiero Más allá De las que daba la nación La provincia tuvo Muchísimas herramientas Desde Quita De pagos De suspender pagos De bajar Costos para el sector privado Pero también Acompañamiento financiero Muy importante A través de subsidios O de créditos Desde el taxista Del remisero Hasta grandes empresas Entonces Fue como buscándose Ese equilibrio Pero Fue eso Y después la vacunación Nosotros estamos Yo convencido Pero yo Insisto Lo que saben Son los del área de salud La vacunación Nos ha ayudado muchísimo Que nosotros hayamos Centrado Toda la fuerza Y toda la atención En vacunar Primero el sistema sanitario Pero después A la población de riesgo Nosotros no vacunamos Estratégicos Hasta que no se Avanzó muchísimo No se terminó La población de riesgo Y esto lo hemos charlado Hasta con los docentes Y yo resalto siempre La actitud solidaria De los docentes De Tierra del Pobo En otros lugares Exigía ir a clase Y estar vacunados Nosotros hablamos Con el gremio Con el SITES El gremio docente En nuestra provincia Y ellos entendieron Que la prioridad La tenía que correr A riesgo de muerte Y si había algún docente Por supuesto Entraba en la población De riesgo Se vacunaba Después que vacunamos Con la población de riesgo Avanzamos Con los docentes Y con las fuerzas armadas Y de seguridad Pero creo que a nosotros La vacunación Este plan de vacunación También llevado adelante Por el gobierno nacional Y por la provincia Nos ha dado estos resultados Yo digo Tocó madera hasta hoy Ojalá sigamos así Más el buen comportamiento De los jóvenes y jóvenes Resultados dentro De todo positivos ¿Cómo ha sido Digamos La actitud de la oposición? Porque Vos tenés ahí Una situación Diferente A lo que se ve nacional Porque También el partido Justicialista No es parte del gobierno Pero Entiendo Que Están dentro De lo que Se llama Frente de todos Digamos De apoyo Al gobierno nacional Digamos ¿Cómo ha sido La actitud De la oposición? Que a nivel nacional Ha sido bastante Bastante Agresiva Pero ¿Cómo fue La provincia? No, a ver Yo la verdad Tengo que reconocer Que la oposición Si la oposición No hablamos De la unión Ciudad Radical Cambiemos En nuestra provincia Yo tengo que reconocer Que ha sido De una gran madurez Y de una gran solidaridad Desde sus senadores Que son senadores Pablo Blanco Hasta sus legisladores Han actuado Han actuado Con muchísima responsabilidad De nuestra provincia Incluso Hemos trabajado De herramientas Juntos La verdad Que no Tengo nada Que Escriptarles A nivel local A nivel nacional Son desastres Para mí Algunos de ellos No todos Algunos de ellos No les importa Absolutamente nada Creo que el pueblo Lo tiene que entender Se suben a un discurso Netamente electoralista Y Perdón la expresión Y me hago cargo Lo que digo Para mí Eso es despreciable Porque vos no te podés Poner hoy Sobre la pandemia En un discurso Electoralista Creo que eso es despreciable Pero en nuestra provincia Así como digo eso A nivel nacional Que hay algunos referentes De la oposición Que merecen Incluso Todo El repudio De mi parte Y de nuestro espacio político A nivel provincial Y todo lo contrario Actuado Con una solidaridad Entendiendo Acompañando Todas las iniciativas De la provincia Miren que hemos tomado Decisiones duras Como cerrar todo Y ellos acompañaron Algunas herramientas Financieras Las trabajamos juntos Con la oposición Después vos tenés de todo Tenés gente La verdad Pero también hay que hacerse cargo Que a veces son los propios Y vos tenés gente Que por ahí En algún momento Intenta Especular con esto Pero bueno Y de todo el mundo En nuestra provincia La gente El Fodina Fodina Reconoce bien Quien se hace cargo De las medidas Que hay que tomar Y quien intenta especular Y eso después La gente lo reconoce Así que en este sentido Nosotros con la oposición Acá hemos trabajado Muy bien Y deseamos Seguir haciéndolo así Muy bien La verdad que No se suelen escuchar Estas cosas Realmente Ni a nivel nacional Ni a nivel de alguna provincia Así que bueno Realmente Realmente nos alegramos Que haya sido así Y Gustavo Te agradecemos mucho Realmente Estos minutos Acá con Radio Rebelde En Capital Federal No Gracias a ustedes Y un gran abrazo Como siempre Gracias a ustedes Gracias por ver el video.